Esta orquídea delicada con pétalos color marfil y forma de paloma es la flor del Espíritu Santo, emblema nacional de Panamá y pieza central de Exporquídea, una muestra en la que destacan además 500 especies apreciadas por más de 30.000 visitantes. La flor nacional de Panamá está en peligro de extinción y es tan delicada que no se le puede regar con agua potable porque tiene cloro, sino con agua de lluvia. El coordinador de esta muestra, Ezequiel Pitti, habla sobre la inspiración a la hora de hacer este montaje. Bueno, realmente es un trabajo grande, o sea, nosotros iniciamos aquí prácticamente con lo que es el montaje, lo que como ustedes aprecian, pues la decoración de lo que es la planta base del edificio administrativo, haciendo pues una decoración prácticamente en un estilo selvático, algo realmente que no se ve en otro lugar aquí en Panamá. O sea, prácticamente todo es hecho con plantas naturales, escogidas prácticamente algunas en la montaña y otras que nosotros sembramos, que cultivamos aquí mismo en la fe. Un grupo de expertos en el estudio de las orquídeas fueron los encargados de hacer el juzgamiento de las diferentes especies para otorgar la premiación de las mejores, que con sus inusuales formas atraen la mirada de los visitantes. Así nos los cuenta Reinaldo Serracín, presidente del patronato de la Feria de las Flores y el Café. Nosotros traemos a jueces de corte internacional, vienen de la ciudad de Panamá capital, tres personas muy conocedores en orquídeas, una ardua labor, casualmente este año me han dicho que han tenido mucho más trabajo que otros años porque hay más variedad. La exposición se realiza dentro de los terrenos La Feria de Boquete, una localidad rodeada por más de 40 especies de flores distribuidas en 35 jardines multicolores.